La polémica vuelve a extenderse otro año más en torno al disparo de las masclitas de los fogueres en la plaza de los luceros de Alicante. Después de que la plataforma Salveme el Nostre Patrimoni presentase una denuncia en fiscalía para que analizase si se podía cometer un delito contra el patrimonio con la autorización del concurso pirotécnico junto a la fuente de Bañuls e incluso se hayan manifestado. La controversia se agrava por un informe del servicio territorial de la Consellería de Cultura en el que se insta al Ayuntamiento de Alicante a implementar medidas de protección adicionales a las ya previstas. El alcalde de Alicante Luis Barcala ha dicho que no entiende estas manifestaciones por parte del gobierno de la Generalitat. También ha anunciado que desde su equipo de gobierno están preparando un informe que tendrán que entregar a la Generalitat en un plazo de 10 días. En todo caso ha asegurado que estas hogueras 2022 se van a disfrutar desde el epicentro de la ciudad, desde la plaza de los luceros, donde tradicionalmente se disparan las mascletas. En ese informe remitido el 30 de mayo se da un plazo de 10 días al Ayuntamiento para que remita la documentación adicional en la que se concrete en qué van a consistir esas medidas de refuerzo en la protección de la fuente. Las mascletas, el informe es absolutamente sorprendente porque viene motivado por recortes de prensa. Hace falta tener poco criterio o mucha intención de reventar las hogueras de Alicante y en particular las mascletas para motivar el inicio de un expediente en ese sentido. Se nos ha requerido para que en 10 días imitamos una serie de informes que no sé si dará tiempo en 10 días, no sé si siquiera si tenemos por qué hacer esos informes, pero lo que sí que es cierto es que no es de recibo que a unos días de iniciar las hogueras, a unos días de empezar a disparar las mascletas, se produzca este ataque. El alcalde ha incidido en el agravio que a su juicio supone la intervención en Les Fogueres frente a las fallas. Se nos va disparando desde todos los frentes independentistas y separatistas y ahora viene desde el Consel de la Generalitat. Es inadmisible. No sé qué hemos hecho los alicantinos para generar estos ataques, pero no lo vamos a permitir. Yo no lo voy a permitir. Los alicantinos quieren las mascletas en luceros y las mascletas se van a disparar en luceros. Barcal ha asegurado que el equipo de gobierno llevará al próximo pleno una iniciativa para expresar un pronunciamiento institucional sobre este asunto.